Muy buenas, en el capítulo anterior terminamos la sala de curiosidades. Sigo con la parte 4D de Room 4 y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Activamos el objeto, me dará algo, hay algo dentro, un dispositivo con extraños grabados, eso me suena, esto me suena, me suena de qué, de esta puerta de aquí, o no, no, me parece el dibujo, pero no, no es igual, vale, esto lo puedo girar, también totalmente, ahí esto se gira, vale, hay que hacer un dibujo, ah, pero a saber cuál, no recuerdo haber visto estos grabados en ningún sitio, pero tienen que estar en alguna parte, ahí no, solo se puede acceder a dos habitaciones, a la cocina o a la sala de curiosidades. la cocina todavía no está terminada, eh, todavía tendremos que entrar ahí, no disparará la perla, no creo. No, aquí va un arpón. Pues mientras no encuentre estos grabados para colocarlos. ¿Y dónde va esto? ¿Y dónde va esto? Porque tampoco me suena. Estos no son los mismos dibujos, los de aquí tampoco. 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 y no veo no veo ningún grabado igual que eso no creo que haya que resolverlo tirar no o sea por lógica o coincide cualquiera o sea los brazos coinciden todos cualquiera puede llevar cualquier brazo sí bueno el caballero no tiene sentido que lleve una trompeta si el caballero debería llevar esto que es en teoría a lo mejor a lo mejor sí que es de lógica de cuidado el caballero con una trompeta no tiene sentido por el otro lado y este sí tiene sentido que lleva una trompeta pasa que el caballero que es lo que lleva un parece uno de esos como y cómo se llaman esos cetros que llevaban los bufones que tampoco tenía sentido un caballero con eso la muerte esto parece la muerte así que yo creo que esto va así esto parece un rey así que le vamos a poner el cetro de rey este de aquí la justicia y parece a ver creo que el caballero debería llevar este hacha pero claro y no se puede bajar la los dibujos abajo este es un pescador así que está correcto esto no está bien el bufón míralo ahí está lo sabía el bufón va así ahí está este está bien vale y ahora qué ah creo que esto va aquí justamente va ahí ya lo había visto que no me sonaba donde podía ir eso para esto que es el patio como se llaman jardín como el que iba fuego tiene pintado el fuego o agua pero tiene más pinta de fuego y aquí parece la fuente si puede que haya agua sección de cañería me da a mí que sé dónde va la cañería esa pone jardinería libro de jardinería me despiertan la sacudida de mi estómago algo va mal el mundo parece distinto corro a mi estudio la puerta está abierta no puede ser me está arrancando de mi mundo se ha llevado el vacío o abigail mi dulce abigail no es momento para corazones temblorosos no ahora que estamos tan cerca voy a por ti conseguiré hacer lo que entiende que lo entienda no puede haber llegado muy lejos sola no si su poder no se contiene podría hay dios mi pobre abigail o sea la mujer abigail creo que le robó el vacío que él estaba investigando que lo llevo vale lo primero antes de liarme por aquí con todas las máquinas aquí tenemos un trozo de tubería creo que sé dónde va el trozo de tubería vamos a la cocina y aquí parece que falta un trocito de tubería ahora desviamos el agua hacia el otro lado irá hacia el jardín supongo que hacía él hacia la fuente vamos a ver bueno no se entra por ahí se vale yo creo que el agua ha llegado aquí pero pero hay que activar algo de la máquina el agua llega aquí activa la máquina y aquí va algo en forma triangular una rodecilla metálica vale tiene seis puntos en forma de hexágono no me suena dónde puede ir eso y al fondo hay algo esto va aquí ahí está que ha levantado esto no sé para qué sirve hay una esfera no hacer nada en el banco hay algo cada vez se complica más la cosa es cada habitación nueva es más complicada tiene más objetos y que sea la pista de algo la solución algún alguno de los puzles y esto también seguramente vale hay uno de estos por cada columna por cada columna no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero esto ya estaba cerrado antes. Y esto ya estaba enganchado antes, así que no tiene sentido alinearlo y que baje. Además no puedo hacer que baje. Escapa. Lo único que tengo es la perla. No sé qué hacer. 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 gelo para nada. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Y que esté aquí arriba. No sirve de nada, ¿no? Ya hay algo, ¿no? Ah, sí. Los tornillos. Tornillos que se quedaron dentro. Poco bien. No sé qué hacer. que esto sirva para nada ahora mismo. Creo que esto ya está hecho. Aunque te deja moverlo, pero creo que está hecho. Y creo que el submarino también. No sé qué hacer. No sé qué hacer ahora. Es una perla, pero no hay ningún dibujo y se puede hacer nada. La sala de curiosidades está terminada. ¿La perla? No. Sí, ya lo intenté antes. Tiene pinta de que aquí lo que va, aquí hay una línea, que lo que va es un arcón. Sigue hablando. Lo único que se me ocurre es que aquí hay algo que no he visto. Y ya está. Gracias por ver el video 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 Aquí por ejemplo Está diciendo que hay un puzzle Que pasará algo ahí Aquí hay otro Pero claro, no te da pista de qué Qué hay que hacer Vale, a ver si Haciendo lo mismo Encuentro dónde va la perla Esto eran las campanillas Esto es la rejilla Aquí es donde se desvía el agua ¿Puedo seguir haciéndolo o no? No, ya no Ya está Una vez que está ahí Aquí es donde está el libro Aquí está la tinaja esa gigante A la salida Nada más Carpón El submarino La caja fuerte La radio El ascensor El elevador este Y... Nada más No hay nada que yo no haya visto ya No hay nada que yo no haya visto ya No hay nada que yo no haya visto ya No hay nada que yo no haya visto ya Algo aquí No se puede hacer nada más Ah, espérate No lo había visto Uf, ya ahora lo entiendo Ahora lo entiendo Hay que colocar las gárgulas en su sitio Anda que lo que me ha costado Descubrir que las gárgulas se movían Ay, no Ponte bien ¿Sí? No, no Hay que colocarlas abajo otra vez ¿Eso se puede hacer? No se puede No se puede No se puede No se puede A ver A ver Habrá que colocar A la vez Las gárgulas mirando hacia abajo Además de colocar los pestillos en su sitio O sea, tiene que coincidir Ahí, no El siguiente Ese O sea, tiene que estar así Colocado Pero las gárgulas colocadas en su sitio Eso no es fácil Es eso, claro De veras que al final no es eso Claro, pero ese está ahí al revés Era eso Uf Mantra que no me ha costado descubrir ¿Y ahora qué? Vale Vale A ver Vale Hay que colocar La luna llena Va Aquí Esta luna Va aquí Y la otra Va en el otro lado Ahora hay que ir moviendo esto Para llevarse las luna Para llevarse las luna Hacia abajo Poderlas intercambiar Vale Esta me la tengo que llevar Simplemente ahí, ¿no? No Esta no Esa va ahí Ya está Esa va ahí Falta Falta Ah Ah Mío Aquí veo un fallo Fallo en la estrategia O no A ver No, no No, no Va bien Va bien Va bien El agua ahora Se abre esto Se abre esto Vale Ya sé dónde va esto Una pieza de hierro elaborado Ya sé dónde va Vámonos fuera Esto va ¿Dónde era? Ah, aquí Hay que entrar otra vez en la cocina Por eso Seguía activa Me parece un gachapón de esto Un extraño artefacto ¿Resuelto? ¿La cocina resuelta? Sí Cocina resuelta ¿Qué pasa? Cocina completada Las válvulas del corazón de esta casa ahora están cerradas Pero sigue respirando Cada vez que se cierra una habitación El sello se debilita Y me acerco más al vacío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!